Sato Adalil, patrón de las historias, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu corazón, y a tus discípulos gloriosos del cristiano venimos a alejar, en el sagrado bien bendito, por todo, dentro de tu altar. Firme y segura como aquella correnta que entregó la madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, que es la cuestión que nos regaste tú. Firme y segura como aquella correnta que te entregó la madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, que te entregó la madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, que te entregó la madre de Jesús. La santa fe cristiana, que te entregó la madre de Jesús. La santa fe cristiana, que te entregó la madre de Jesús. E Australia ya estáis en España la santa fe cristiana, en la palabra de Jesús. Y a tus discípulos queridos, y a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Demos gracias a Dios. Gracias por ver el video.